Este 5 de febrero se cumplieron 30 años de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre los meses de febrero y julio de 1991. El episodio mencionado amerita una conmemoración adecuada, al menos por las siguientes razones. En primer lugar, porque constituye sin duda el hecho político más relevante y democrático de la historia colombiana contemporánea. Se eligieron 70 delegatarios por voto popular, con presencia no solamente de voceros de los partidos tradicionales, sino de las minorías étnicas, mujeres y grupos insurgentes que se reincorporaron a la vida civil, que en un término de cinco meses elaboraron un nuevo texto constitucional. En segundo lugar, porque su contenido es un contenido profundamente democrático y resume una utopía concreta, una carta de navegación, un proyecto de presente y de futuro para el país cuya columna vertebral es la soberanía popular, la democracia participativa, el control a los poderes públicos y la garantía a los derechos de todos los habitantes de nuestro país. En tercer lugar, porque esa utopía concreta estableció también mecanismos concretos para la realización de sus valores, de sus principios y de los derechos fundamentales que consagró, como la acción de tutela, los mecanismos de participación ciudadana, las acciones colectivas o de grupo que permiten la realización a través de los jueces de los derechos cuando quiera que estos son vulnerados por el Estado o los particulares. Pero también es importante esta conmemoración porque la Constitución del 91 es una caja de herramientas en la cual se pueden encontrar respuestas e instrumentos adecuados para hacerle frente a los problemas de la vida actual. Voy a mencionar tres aspectos. El derecho a la paz que está plasmado en nuestro artículo 22 de la Constitución, frente al cual a veces los gobernantes no le prestan la atención suficiente y que es un principio que tiene carácter vinculante frente a las políticas públicas. El derecho al acceso de la población a la salud en esta época pandémica obliga a que las políticas públicas se adecúen a la posibilidad de que todos y todas podamos tener acceso a las herramientas e instrumentos que ofrece la Constitución para hacerle frente a situaciones dramáticas como las que vive hoy nuestro país. Y finalmente, el derecho a un ambiente sano y a la adopción de políticas en consonancia con ese principio. Por supuesto, nuestra Constitución tiene unos problemas, tiene vacíos y tiene errores importantes. ¿Por qué no se ha logrado resolver la situación de desigualdad social? ¿Por qué la corrupción se ha incrementado en los últimos años? ¿Por qué hay asesinatos de líderes sociales ante la indiferencia de las autoridades públicas? ¿Por qué no se han podido resolver aspectos centrales del acceso de las comunidades a los servicios públicos en las entidades territoriales? Esos aspectos deben ser evaluados y la conmemoración de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente es una oportunidad para hacerlo. Gracias. 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 Gracias.